Wooow! Wooo! Wooo! Wooooo! Yeah, yeya, yeya... Díseloo Ey yo, con rap con rompon Vos sos el Falopia y a la tropa de faloppa hoy te la rompo Nada pueden acotar Solamente en la comp y no pueden rapear Solo los simples tontos Fotocopia, cosa obvia, que diga falopia Si no entiendes el rap y le queda corta memoria No entiendes el rap cuando yo llego en la gloria Y hoy van a morir sin saber lo que es victoria La verdad que Jesús hace lo que es victoria Te lo puede demostrar seguro mi trayectoria Te voy a mostrar lo que voy a hacer con el rap Cada vez que entré en el clave es una habilidad La tuya vulgar y te rompe la memoria Esa vez que en esto a tus sacotes los corrompo No hablé de su tropa que esta tropa te deja girando como trompo Ahora vos no flashees de la boca Porque esa boca no va a poder y vos si sos el tonto Estás en mi sectaria y tu tropa no es nada Cuando entre a CNS creo en el área Nada pueden acotar mi rap llega Y en este terreno tened cuidado porque soy un estratega Estratega que mal juega tu manera de rimar Yo doy mimos a las horas de interactuar Usted no entiende ni comprende lo que es mi hablar Por eso cuando rimo me puedo destacar No voy a notar nada pero lo decís reemocionado Ahora te voy a contar y notar como esto más se va Porque lo que vos decís es que querés interactuar Y yo te voy a dejar eternamente ignorado Eh, a veces en eso tengo más mambo que uno que padece paraplegia Sos un estratega porque al momento de acotarse quedó en estrategia Y ahora vos ya flasheaste a hablar de más No dijiste nada y que él lo dijo con ánimo a vos no te dio paz Ey yo, no importa andalidad por toda la instrumental Vos sos molesto, hacés gestos Pero los gestos no te se van a salvar de que nosotros podamos ganar Ey, tenés razón, soy un sabio por eso me ignorás Y tus pensamientos débiles vos solo te contraatacás No podés ni siquiera rimar Estas rimas te juro que van a explotar en el medio de tu paladar Yo, imaginate que éste quiere rapear, gritar chamulla Te voy a mostrar como Conrad, te voy a ganar la lucha Porque vos hablás de mi estrategia Pero mi estrategia hizo que vos tengas que cambiar la tuya Ey vos tenés razón, por esto ya no vivís Vos por esto ya no vivís Por eso siempre que hablás te contradecís No hablés de la lucha porque tu lucha ante estos dos es tuya Y por eso no podés servir Aplausos gente Tres, dos, uno Hay una réplica, minuto y medio gente Hoy no me pueden, no van a poder con mi poder Imaginate, los ignorantes rezan a cualquier santo Hoy vengo a cantar la gloria Y este chabón puede durar mucho pero es corta tu trayectoria Ey yo, te pongo los fines Soy una estratega porque en vez de tirarte de una Pongo mi abre, pero a que camine Solamente son buenos jugadores Pero a la cancha le faltan botines Camina lo que quieras y junta más trayectoria Que por más que camines tu rap va a seguir siendo escoria No entendés lo que te digo Y por más que digas botines No vas a poder con estos timbos de oro en tus fines Yo traté de terminarla en el porte Porque tu rima a la cultura no le da aporte Ey con rima te voy a romper el cráneo Imaginate esta mierda de trayectoria que duro cuatro años Ey tenés razón, tal vez nosotros no damos aporte Pero el rap a ustedes no hay soporte ¿Quién? Imaginate, no entendés si esto es talento nato Hip hop que te mata por ser un triste garabado Ey yo, estabas preso y el rap no nos tiene soporte Porque no aguanta tanto peso Entonces navada va a poder acotar Yo me expreso Deja de hacerte pelotudo Y empeza a rapear o rompo tu comienzo Tenés razón, pero es porque yo no estoy buscando dar aporte Es que esta vez con mi sacote estoy buscando hundir tu bote Yo no entendés lo que digo, no aguanta el peso Porque no aguanta el peso el barco de este torpe Yo, imaginate, chupame la pija Total vuelo por el agua como si fuera un ninja Te la contesto re tranquilo Porque me canso de que grites tanto en el vinilo Ey yo sabés como estoy caminando en el agua como los tres negritos Y vos como gil corriendo por no entender el mito La verdad que no hay permiso Por eso te voy a romper chabón Sin saber lo que dijo un compromiso Ey yo, solamente mi rap desplaza Y no corremos, corremos los quiles de las plazas Entonces vas a poder acotar Mis rimas en la amenaza Vas a ver lo que te pasa Ey, lo único que decís es correr y hablar pelotudeces de las plazas Entonces todo lo que decís en pelotudeces se basa Entonces no entendés como estas pelotudeces Tienen significado y en esto te envasan Basta de gritar, no te da nivel Estás gritando, ay, querés hacer tocartel Esto dijeron que rap a nosotros no nos soporta Estás equivocado, yo lo soporto a él Yo estoy equivocado, está en boca del lobo ¡Aplausos, gente! ¡Aplausos, gente! ¡Aplausos, gente! Hay una réplica Pasa uno de cada equipo, por favor ¡Aplausos, gente! que me sacan vamos a ver si van a ser bien hay un ruido asamblea uuu 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 díselo te voy a mostrar que gano en el pin solamente porque te doy vueltas para mostrarte como se sigue en sobre el beat porque lo unico que pienso cada vez que te escucho que rapeas como una pundit fue que hablan Poblancha palabra compleja pero no sabe que mierda decir Soy un aprendiz, por esto mi suerte es de principiante Suelo en parlante y usted no es contante, yo grillo igual diamante Y usted no puede hacer nada arrogante No entiende que hoy está de luto A estos raperos mal hablados hoy los ejecuto Yo no estoy de luto, pero vos estás muerto La suerte de principiante no puede con la experiencia del experto De cada disparo que tiro yo si lo acierto Y te muestro que vos no podés rapear porque lo que me decís en el olvido es cierto No le gano un experto y esa mierda sí que es mentira El golpe de suerte te escabió y quédate de rodilla Me parece que no entendés y de fris no das astilla Y esta mierda ya te mata sin dejar una muletilla Yo hablas de las muletillas, tu palabra me da coquilla No podés decir nada, mi palabra es la que te acribilla Yo te muestro que no puedo seguir de una forma que está muy buena en la pista Y lo que decís es una bolude, no importa que grite porrista Acribilla, yo vengo de la villa y usted no entiende el camino Y el oro hoy no brilla dentro de tu estampida El perdón no te es pedida y no voy a salvar ni siquiera tu puta vida Yo no salves mi vida porque yo la hago valer por mi mismo Te voy a mostrar que te voy a ganar con el rayo tomo el protagonismo Después de esta batalla capaz tenemos un antagonismo Pero luego fijate que mis ideas te dejaron en un abismo Batalla calla que esto no hay vallas sino lo que te entampa La cara contra el muro y la verdad que a vos se arrasa Yo domino bien los juegos y los cuatro elementos de la plaza Y usted no puede ni con uno porque su mente me parece que es media escasa En esto tengo que arrancar y ahí dice alas en inglés porque no podes hacerlo en español y por eso para mi esto es más simple que el francés Ahora no entendés como voy a cortar tus alas y tener que ir con la zapa Pero la zapa no te va ni por eso sos ágil como los que lo ven Por eso seguís mal Vos hablás de francés, de inglés Mi idioma es el freestyle Es algo que no vas a entender No lo vas a captar Ahora ya no podés ver, sos un sordo No podés escuchar No entendés si tu idioma es el freestyle Sería raro que no puedas pegarle y yo sea Y que le pegue a la base como un Muay Thai Entonces vos no entendés de lo que te hablo ahí dice libertad Lo que a vos te va a faltar esta vez para poder pasar Tengo fluidez y como dijo un amigo una vez El tras medio 2016 Medio pendejo de moda Sola tu rap Me parece que es la joda Pero no importa lo que diga este rapero muy malo y no innova Está bien te aplaudo por tener buen fluido Pero eso no sirve si no tenés contenido Hablas puras boludeces y que sea buen senido No sonido, no entiende nada este pelotudito Ahora no le quiero Dicen que yo no tengo contenido Ahora tenés razón Vos le ponés muchas palabras pero no van ningún sentido Solamente tu revés está perdido Yo le puedo matar así, amigo Es muy fácil, es la puta que yo le castigo No entendés nada y decís que soy rapero de moda pero esta mierda es única Por eso hoy en día vos te vas a ir de acá escondido abajo de tu túnica Entonces no entendés como esto pero oscura que no soy de moda No soy de moda, rapeo desde que nací, no mentira desde ahora Sos un niño en el kinder y si te digo que son moda porque empecé a rapear cuando empecé a hacer rap shooting bieber Entonces nada puede acotar, es un pendejo de mierda Te puedo partir el culo ahora como Kirazzo también te muerto la pierna Aplausos gente A la vuelta de 3, 2, 1 Hay otra réplica Última réplica Vas a ver acá, pasa falopia Dale, dale, dale Hay un ruido de asamblea Go, go, go Definitivo Definitivo ¿Terminó él? Sí Go, go, go Yo esta vez vengo con las palabras de Tales pa' mostrarte que es normal que tengo poderes verbales Que te va a mostrar que te vas a ganar y lo que te vas a sacar es la gana de cometer ante mi esos males No tengo males, yo soy un animal Caníbales que arrancan tus dientes antes de hablar así que no vengas a hablar con dificultad Porque yo demuestro textos únicos como la facultad Yo imagínate que te voy a ganar y te reviento porque estoy tranquilo y tengo el conocimiento Vos decís que sos un animal, caníbal porque te convenza vos mismo y tus propios cuentos Vos no entendés tus cimientos, yo no soy un conocimiento, una mentira reconozco al viento No entiendes lo que digo en el elemento y bajo tu pera y la dejo contra el cemento Yo, dejame contra el cemento no tiene lógica y vos querés meterte contra el viento morís por mi energía eólica Hey si me trago un poco igual tiene lógica y lo que marcó el ritmo de tu línea es cronológica Hey tal vez no entiende la razón un corazón único libre de tentación y lo tuyo es una ambición de ganar una compa No entiende nada a este torpe, lo voy a noquear con un golpe Yo, imagínate que a este le conviene que calcule Estás equivocado, mi ambición es anular tu ambición de que ganar y que no deambules Hablando boludeces es normal que te gane con el estilo que lo regule Hoy está perdido en el medio de la nube, no entiende nada Hoy voy a hacer lava para que llores tus lagrimales, no entiende nada Hoy vas a perder camarada, no entendés un golpe de la ranchada y está manada Yo, vos querés ser lava, te voy a mostrar como mi estilo en el vinilo seguro se esclava Porque en esta ocasión tu equivocación fue meterte contra este rap que estaba en erupción Está en erupción, lástima que no puede hacer nada contra el agua Hoy voy a hacerte mierda chavo, me parece que no sabe nada Quiere hacer más que yo y no entiende Porque el terrente mayor no va a poder sacar este nombre ¡Aplausos! ¡Tres, dos, uno! ¡Hey Joe! ¡Aplausos para...